La cuarta cosa que tenemos que aprender, el dolor que compartimos al ser rechazados. Todos nos gusta rechazar gente. Por ejemplo, algunos de ustedes rechazan al que es blanquito, al gringuito. En el Perú, hoy día rechazan a los venezolanos, ¿sí o no? Porque dos, tres venezolanos robaron, ya tú a los venezolanos ni los quieres ver y los catalogas como choros, ladrones y malos. Así es. Igual pasó en Estados Unidos, Europa. Cuando han visto a un chino, a una familia china que vive en Estados Unidos, en Europa, lo han menospreciado, lo han rechazado. Pero a mí mismo, el año pasado, ustedes saben que a mí me gustaba bañarme en Arequipa para salir a la calle antes de la pandemia. Durante la misma pandemia, el año pasado, por ejemplo, abril, mayo, junio, yo me bañaba todavía a las 6, 7 de la noche. Me bañaba, agua caliente, luego fría y así salía a la calle, ¿no? A comer algo. Pero ¿qué pasó? Yo me vi en una pulmonía, ¿no? Salí un poco mojado, no me sequé más. Justamente fue en el mes de mayo. Y cuando regresé, me puse mal. Dos, tres días, la temperatura. Para mí no era COVID. Entonces voy al hospital general, que está cerca de mi casa, y me sentí rechazado por... Aunque a mí me han rechazado muchas veces por predicar el evangelio. Pero esta vez fue por estar enfermo. Entonces estaba que volaba en fiebre y tuve que ir dos, tres de la mañana al hospital. Y no me quisieron atender ni las técnicas, ni las enfermeras, ni los médicos. Todos me rechazaban. Porque todos pensaron, prejuiciados, que yo tenía COVID. ¿Ve? O sea, tú tenías, te daba chiste, te daba gripe, algo, COVID, 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 COVID. ¿Ve? Eso nos está enseñando a todo el mundo. Esta pandemia, que no debes seguir rechazando a nadie. Acuérdate, no rechaces a alguien que es blanquito, gringuito, chinito, cholito, negrita, feíto, que tiene plata, que no tiene plata, que vive en zona pituca, o que no, que toque el otro, o diferente religión, diferente iglesia. No lo rechaces. Te das cuenta porque si no, Dios también te va a hacer experimentar que tú seas rechazado. El dolor al rechazo. Cuarta enseñanza, que Dios quiere que aprendamos en medio de esta pandemia. Y si no aprendes, van a venir más cosas peores hasta que aprendamos.